Saludos Terricolas y bienvenidos a otra parte de Yucalelion de Impossible Lair y vamos con... bueno, vamos a ver que tiene tráucer para nosotros Tengo 99 monedas Ah, hola Veo que tenéis ganas de invertir más monedas tuy No es que puedas usarlas... no es que yo las pueda gastar en otra cosa Ayudadme con 30 monedas tuy de nada y os preparo la cena Bueno, hace tiempo que solo como pléctiles rudimentarios No te los comes, los mantienes en la boca ¿Qué tan os quiero aceptar a la fresa esa que escupe? Bueno, la bomba seguro Donativo para mi barbacoa, venga Ah, sí, con esto cubrimos los imprevistos Ya, seguro Que traigan la barbacoa Toma ya A los fogones Tío Mi caravana, mi hermosa caravana Atrás, chuca Este fue con el quien la va Ah, tío Juy Ala Última zona No Tardaré semanas en agenciarme a otra casa Uy, siento lo de tu casa, Trouser Pero mira, una zona final secreta Sí, qué casualidad Que estuviera justo detrás de la caravana Y la cuarta era uno de tónicos Que les prometiste, gracias Y estoy convencido de que hay monedas tuy de sobra Para ayudarte a empezar de nuevo Me pasas una salchicha Se siente Trouser Me he comido la última Juy Última Bueno Si hablo con el urut Ahora mismo, pues Pues no, no quiero No quiero estropear la sorpresa Cuarta ranura de tónicos Es un tónico en sí mismo Me lo quitan de las manos Desbloquea una cuarta ranura de tónicos Con esta oferta súper especial Eh, sobra decir que es un timazo Porque Si tú lo equipas puedes ponerte otro tónico Sí Pero Pero es que para aquí Si sigues pudiendo Equiparte solo tres Es ridículo En serio En fin A ver Zona castillo Creo Diría que es zona castillo No lo sé En el título lo pondré bien Ahí va Se da igual Si Soy un pro ¡Hala! Morid Samos gordos Venga ¡A tope! Venga Limpiad la niebla ¡Hala! Eh Esto Habría que revisarlo ¿Eh? A ver ¡Uy! Mira cuánto hierbajo Que no voy a romper Porque es una pérdida de tiempo A ver Vale Y vamos a limpiar esto Porque Esto es un asco ¿Vale? Vale Ah Algo más No por ahora No Sí, sí, sí Venga Vamos allá ¿Esto qué era? Vale ¿Pensabéis que la miel no volvería? Pues toma Y esas bolas de hielo Por cierto Hacen daño Ah ¿Qué puedo atravesar esto? ¡Ah! Vale 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 Venga Muy bien Alterad el supramundo Bueno O más bien Creadme una escalera Porque es a lo que os limitáis Ahora mismo ¡Hala! Y ya está Veamos ¿Qué tenemos por aquí? Hay una pista Que ya resol... ¡Au! Que ya resolveré Sin siquiera verla Porque así funcionó Esta caja Me la llevo Para abajo Y... ¡Hala! Venga Ya está Esto es El capítulo Diecinueve Vale Ojito A este círculo Sutil Foco de luz Personalmente no me gusta mucho este Se apagan las luces Y solo un foco de luz Te ignica el camino Plumástico Eh... Si Te multiplica Las plumas Por 0,5 Pero... O sea Te... Te aumenta Un 50% De las plumas Pero... ¡Joder! Aquí vienen los ratones Si Yo hablaré contigo En cuanto apague Un par de fuegos No influye en nada Solo... Reduce el peligro De perder plumas Aquí en el supramundo Pero... No sé Habrá que limpiar, ¿no? ¡Eh! ¡Pars de matones! Estoy hasta las delices De que me mangonéis A mis amigos No pienso tolerarlo más No permitiré Que me mangonéis Vamos, Leili Busquemos otra caja No quiero que nos echen Con cajas destempladas En fin Esto era... Ah, mira Vale, ese es el 18 Pues vale, sí Uy, espera A ver Primero Cojo esta caja Y la coloco aquí Otra pista Ya la resolveré Sin mirarla Como todas Ay, espérate Esto lo pongo aquí Y la caja de antes Me la traigo Vale Y ahora esto me sopla Y no me caigo Uy Otra pa' allí Venga Vámonos Ay, Dios santo Ven aquí Uy Vale No 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 Uy ¿Qué? Vale Ay No me gusta que haya misiles teledirigidos Haray Venga ahí Venga, quitad más niebla Eso sí que es lo único que hacen aquí Aparte de una escalera Pues ya está Oye, ¿puedo hacer? No Las bombas no se cargan esto A ver Con esta bomba Hago esto Vale Carrera más rápida Es evidente lo que hace, ¿no? Yuka corre mucho más rápido Agárrate bien Es como este, pero... Pero más potente Vale Vale Y tengo que traerme más bombas Bombas, bombas Más bombas Y esta caja la necesito Como todas Vale Y esto me lo traigo también Y ala Venga, ya lo tenemos Ahí ¡Ay! ¡Frank! ¿Quién te ha hecho esto, viejo amigo? No te preocupes Cumpliré tu último deseo Descansa en paz, viejo amigo Minuto de silencio Por la caja que acabo de... ¿Matar? Esto es ridículo Frank habría querido Descansar en este interruptor Pobrecito Pero sé que era frágil la caja, ¿eh? Bueno Aquí lo tenemos Capítulo 18 Estación de bombeo Capítulo que odio genuinamente La verdad No me preguntéis por qué Pero... Ya lo veremos De todas formas Oye Ahí Ahora Vale Me traigo esto Y... ¡Hala! Otra escalera Vale Ahora Me traigo esto aquí También podría usar esto, creo Sí Creo que también serviría Ah, no Ahora yo coloco esto aquí Y esto Que ya no sirve Y esto Aquí No te sé que he desaparecido Parte de la vegetación Estación de bombeo En marcha Y bueno Sobra decir que lo que hay que hacer es Quitar una pieza del circuito Y ala Y ya podéis cambiarlos Como queráis Esto mejor no lo toquéis Vale Tengo el 18 El 19 era este, ¿no? Sí Y de hecho Vamos a verlo ya Duelo naval Hombre ¿Cómo se llamaba este? Burnie Ah ¿Qué modales? ¿No sabéis llamar a la puerta? Casi me pilláis Desatascándome las tuberías Dios no Fuera de aquí Me estáis entorpeciendo Y no os atreváis A subir a mi montaña Es más alisco De lo que recordábamos, ¿no? Bueno Hay que hacerle caso Biso Es evidente Vale Eh, vuelve de aquí No, gracias A ver Cojo esta piedra Ya No vayas ahí Oblígame No me hagas subir Si no puedes Estás anclado a una pared Bobo Venga, cojo esta caja Y vamos a liarla con ella ¡Hala! 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 ¡Judy! ¡Hala! ¡Ay! A ver Si suelta la nube de humo Duro naval con niebla Cosa que no tiene demasiado sentido Porque es humo Pero bueno ¿Qué más da? Unos idiotas Me han metido en una caja En las tuberías ¿Habéis sido vosotros dos? Eh, no No, que va Pero habéis subido ¿Verdad? Sí Y habéis estado ahí Un buen rato ¿A que sí? Sí ¿Y no habéis sido vosotros? No Había un tal plan Que va ahí arriba Ha podido ser él Sí A menudo lo vengo crujiendo Y trajenando Le diré un par de cosas Y te ha encantado a las cuarenta Porque no ha sido él Pero bueno Ya tenemos acceso al capítulo diecinueve Y nos queda el veinte ¡Ay! 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 No me empujes ¡Venga! ¿Esto qué era? Ah, vale Una pamplina Sí, 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 sí Venga Última alteración del supramundo ¡Uy! ¿What? ¿Habéis visto el libro ese? Bueno Antes que nada Esto Que no Que no Que no me gusta verlo ahí Y ahora que me acuerdo Me he dejado una cosilla Aunque no tenga mucha importancia Mira, una pista que ya he resuelto Bueno Es para enseñar lo que hay ¿Vale? No Y no me preguntéis ¿Qué hay ahí? ¿Qué te lo has dejado? ¡Buscad algo que me pare! Ahora el libro estaba bien Se me están rojilando las ruedas Nave del pergamino Eh, vale ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! De verdad que tengo que subirme aquí Vale Aquí arbusto Rompemos piedra Y Dentro hay Evidentemente un tónico Aquí la caja tiene El asa por detrás Solo por detrás ¡Yala! Rueda más rápida Yuka rueda mucho más rápido Esos bisbirros no las verán venir Pues lo mismo que la rueda rápida Pero Más rápido Vaya Vale Vamos a Buscar algo que pare a cartos Y aún me faltan Me faltan Me faltan dos tónicos Debería tener 64 Sí Me faltan dos tónicos Uno Lo puedo conseguir Y otro Pues Pues no Porque necesito rescatar A todas las abejas primero Y es así Bueno Todas o O casi todas No lo tengo claro de todo A ver Vale Esto lo dejo aquí Y ala Vale Esto aquí Cojo piedra Y ala No sé por qué suena eso Si aún no he hecho ni la mitad Uy, uy Espérate Ahora Uy, llevo ya 20 minutos Vale Esto aquí Hay tres palancas Hay que pulsarlas Todas Me explico de más Uy Me agarra eso A ver si esto lo ha ido bien Ya ¿Por qué no iba a hacerlo bien? Si es simplemente Escupir la piedra Cuando Cuando estés en el punto más alto A ver Eh, eh, eh Ya Ya está Venga Ya casi tenemos la caja En su sitio Venga Solo una más Esto aquí Vale Ya está Es que esto no se acaba nunca Ala Hurra Se ha parado Maldita sea Es el circuito más aburrido del mundo Te jodan Por lo que nos jodiste en el anterior juego Uh, se ha acabado la pesadilla Y podemos entrar en Nave del pergamino atracada Pero Antes vamos a usar la caja Con un poquito de cabeza Ala Película en negativo Se invierte en todos los colores El mejor tipo de negatividad Pues ya está Solo me falta Un tónico Este de aquí Y es Y de hecho No sé si se habrá visto Imagino que sí Está aquí mismo Específicamente aquí Vale Pero Sin rescatar A suficiente Soldavegas No se puede entrar Así que nada Diría que eso es todo ya 34 65 Si Tenemos acceso a los 3 capítulos que quedan Normales y alterados Así que nada Ojalá os haya gustado el vídeo Si os haya servido de algo Y nos vemos En el próximo Donde me tocará ya ver Eh Donde vas La estación de bombeo Chao Chao